Ay que bonitos ojitos como luceritos que tiene consuelo Ay que bonitos se miran con ese clavel adornando su pelo Cuando la miro le digo que ella es el motivo de mis ilusiones Y si ella me corresponde se podrán reunir nuestros dos corazones Cada que la veo venir, que dichoso que me hace sentir Ella es lo que más anhelo, yo sin consuelo no podré vivir Ella es lo que más anhelo, yo sin consuelo no podré vivir Ay que bonitos ojitos como luceritos que tiene consuelo Ay que bonitos se miran con ese clavel adornando su pelo Cuando la miro le digo que ella es el motivo de mis ilusiones Y si ella me corresponde se podrán reunir nuestros dos corazones Cada que la veo venir, que dichoso que me hace sentir Ella es lo que más anhelo, yo sin consuelo no podré vivir Ella es lo que más anhelo, yo sin consuelo no podré vivir Música 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 Música